Y el desafío se pone bien interesante, llega la competencia en el bots arco iris, un bots que exige demasiado y definitivamente allí la agilidad mental será la clave fundamental. Hay que manejar los nervios, el miedo y la ansiedad, ante todo el autocontrol y es que no hay triunfo sin dificultad y el equilibrio y la fuerza interior muchas veces lleva a los participantes al aguante y a lograr sus objetivos. ¿Qué equipo se llevará al triunfo? Definitivamente quien pierda tendrá, una mujer sentenciada. Definitivamente se acerca, la competencia en el bots negro y la ausencia del control físico y mental ocasionará que él y ella le digan adiós al desafío.